Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya estoy listo aquí para la cacería de curas. Curas, eso es lo que hacemos los lunes. El release de las curas de Celia Cruz comienza hoy. En circulación ya las pueden encontrar, yo creo, porque siempre lo hacen antes de tiempo. Y vean, ahí está, agosto 5, honor en Celia Cruz. Una moneda que quién sabe cuántas se vayan a hacer. Yo ya puse mi orden. Bueno, estoy suscrito. Tengo varias cajas que me van a llegar. Especialmente las de la letra S. Vamos a ver qué tan buenas, qué tanta calidad tiene la moneda. Ya saben que la mayor parte del tiempo no tienen mucha calidad. Mi última cacería del jueves, el viernes, el viernes creo fue mi última cacería. Monedas de 5 centavos. Monedas viejas, monedas del 2024, que solamente saqué 4. Bueno, solamente tengo 4 del 2024 de 5 centavos. Otras 2 del 2024 de 1 centavo. Y qué más separe de las monedas de 5 centavos. Ya saben que siempre separo lo que es esencial. Las monedas con mis place bin mark. Las de los 80, las de los 90. Y esta que la encontré cuando le di la vuelta. Dije que como que tiene un poquito de rotación. Y véanlo, ahí está. Un poquito de rotación. Son monedas que cuando tiene más rotación es más valiosa. Cuando me refiero a más rotación. Déjenme les muestro. Esto es lo que es más rotación. Cuando están más. Cuando ustedes la voltean y está más así. Esto le llaman 90 grados o 180 grados. No, creo estos son 90 grados o estos son 90. Déjenme ver. Porque son 360 grados. Si ustedes la voltean y está así. Al momento de voltearlo son 360 grados. Entonces, así son 180 grados. Bueno, depende. Hay dos maneras de identificarla. Una cuando queda así y la otra cuando queda así. Una le llaman clockwise y la otra counterclockwise. Depende de las manecillas del reloj. Es como las denominan. Así que no es fácil encontrarlas y identificarlas. Darles la vuelta a cada moneda y encontrar esa anormalidad o error. Si lo llaman error, no es fácil. Pero imagínense tener que hacerlo por moneda por moneda. Cuesta tiempo. Toma, toma tiempo hacer todo esto. Así que hoy en la noche el Icon Q&A tiene su programa donde van a mostrar las monedas nuevas. Las monedas del 2024 de este año. Ya tienen errores, ya tienen errores, ya tienen double dice. Así que vamos a estar a la búsqueda de esas monedas. Ya saben que yo siempre las guardo. Vean aquí cómo se ve esto. Esta marca. Quizás se ve como un poquito de profundidad. Como que es una moneda extranjera. Otra moneda que no es una moneda de... Y no. Todas se ven igual. Qué raro. Véanme, ¿dónde está la marca? Está aquí. Aquí va la marca. Y tiene que ser... Oh, para esta moneda yo creo. Está desgastada. Yo creo que es esta moneda la que está desgastada. 1995. Y desgastada y sucia. Ahí está. Así que la moneda... Vean, todas las monedas se ven muy sucias. Muy pocas brillosas. Inclusive esta se ve muy brillosa de la orilla. Y es una moneda de... Conericot, una de las más comunes. Y de las que se hicieron millones y millones y millones de monedas. Así que vamos a ver. Pero ya saben, hay que aprender a identificar qué es lo que tienen estas monedas. Y bueno, vamos a empezar con esa de Hobbit Aida. Donde algunas monedas... Aquí tiene una que ya salió la que tiene la famosa doble oreja. Y algunas que tienen marcas bajo las letras. Es un problema de Strike True, le llaman. Strike True. Esta... Aquí se busca un... Varios Double Dice. Varios Double Dice. Yo siempre me centro o me concentro en una parte donde yo conozco que pueden encontrarse los Double Dice. Porque ya he visto bastante las fotos. Las fotos es donde... Donde se puede uno guiar para todo esto. Las monedas viejas, ¿eh? Monedas, monedas viejas. No sé... Aún se encuentran muchas, muchas monedas. Aquí se busca en esta de Harper's Ferry. Double Dice en las ventanitas. Como que... Como que puse la luz muy alejada. Y no, no se le ven... No se le ven el Double Dice en las ventanitas. Ya en una ocasión creo les mostré. Ya creo ya le di un poquito más de luz. De todas maneras, las vamos a revisar. Y vamos a seguir buscando. Las reviso después. Y le busco Double Dice. Aquí existen tres o cuatro Double Dice. Entonces déjenme ver. Parece que esta tiene en la parte de abajo. Parece. No, no es. Es normal. A veces les digo. Vamos a revisar tal moneda. Digo, este... Vamos a entrar a la página de internet al último. Y hay veces que lo olvido. O simplemente se me hace tarde. Y ya no lo hacemos. 1976. Aquí se busca el Double Dice. En esta parte de la moneda. En la palabra Liberty. Una moneda que... Vale bastante, bastante. En estas condiciones circulada. Puede costar hasta 200 dólares o más. Siempre y cuando se encuentre el Double Dice. Y aquí se busca el Double Dice en una ventana. Aquí hay unas ventanas. En esta parte de aquí. Vamos a ver que se aclare la imagen. Entonces, en medio de estas dos ventanas hay una línea. Eso es lo que es el Double Dice. Y a veces se encuentran Interior Day Chips en estas monedas. Vean, esa está mal alineada. Mala alineada de Massachusetts. 1993. Moneda mugrosa. Así que va a ser interesante... Interesante ver... Los errores nuevos que existen en estas monedas del programa American Woman. Double Dice. Double Dice que es algo que coleccionan mucho. Yo compro rollitos nuevos, pero no siempre tengo la suerte de encontrar cosas interesantes en esos rollos. No siempre. Algunas veces se llega a encontrar algo, pero estoy separando las que siempre. Para no revolverlas después. Revisarlas. En esta moneda no se encuentra nada. En este diseño. Massachusetts. 1965. Ya circulada. Existe un error de plata ahí. Pero bueno. No lo vamos a encontrar tan fácilmente. Solamente por medio del peso. Las monedas que tienen error. Antes de 1900... Bueno. Posterior a... Antes de 1964. Las hacían de plata. En el 65. Existe la de... El error. Que hicieron el error de transición. Y hay que pesarla. Hay que pesarla. Todas las monedas de 25 centavos deben de pesar 5.7. Y para que ustedes encuentren una con error de plata. Tienen que pesar 6.2. 6.2. Así que eso es lo que hay que hacer. No tengo a la mano mi moneda de plata que encontré en la otra ocasión. Oh, vean. Aquí está. Esto es lo que ando buscando. Me quedé con la duda de que si eso del frente es normal o es metal extra. Pero ya veo que todas... Bueno, de las tres que he encontrado. Esa parte del frente del carro. Pensé que era metal extra. Pero no. Es normal. Ya la estamos viendo. Porque aquí tengo la otra que guardé. Vean. Ahí está la parte de enfrente. Es normal. Así que ya salimos de dudas. Esta está bien mal alineada. Vean la parte derecha. Y aquí se busca... Ya en una ocasión encontramos uno durante la cacería. Hace un par de semanas. Y la seguimos revisando para seguir buscando. Oh, vean otra que... Otra moneda que es difícil de encontrar. Gettysburg. 2010, 2011 y 2012. Son las que son... O que tienen el chance de ser raras. Raras y de lo que llaman... Lo vintage. Lo vintage. Baja producción. Estoy tratando de ver... Si tiene algo extra en el cuello. Y no, no tiene Double Dye. Déjenme la reviso muy bien. No, no tiene Double Dye. No, no tiene Double Dye. Pero ya tengo dos de Crossing the Delaware River. 1986. Vean qué tan mal alineada está esta. Oh, yo pensé que era un cabello. Estaba tratando de quitarle. Vean, está rayada. Está muy, muy rayada. Pero vean cómo es... Qué tan mal alineada está de este lado. Vean, aquí no tiene... No tiene mucho rim. Y está dañada la moneda. Vean qué rayón sote tiene. Pero vean qué tan mal alineada está. Se ve muy, muy diferente. 1986. Y aparte aquí existe un Double Dye en la letra Q. Y... No lo tiene. Pero está mal alineada. Alaska. Aquí existe la garra extra. Ahí está la garra extra. Vean. Y tiene el interior de ahí chip en la palabra Great. Ahí es una moneda ya común. Porque se encuentran muchas, en muchas de las... De las monedas Georgia. Arches. Moneda común. 1978. Otra moneda común. Aquí se busca un Double Dye. Pero muy pequeñito dentro del pino, el árbol. Ya... Ya este... Doble... Y doble las manos. No lo busco. Porque es muy pequeñito. Y muy difícil de encontrar las... Las Double Dye pequeñitos. Me concentro más en los que llaman más la atención. Por ejemplo, aquí... Un Dye Chip abajo de la cubeta. Le llaman The Leaking Bucket. Y Double Dye... Y Double Dye... Porque también aquí existen muchísimos. Creo también ya existen más de 100 Double Dye en esta de Homestead. Y ya saben lo que vende... Die Cuts. O Die Breaks. Interior Die Chips. Pero... Grandes. Grandes. No muy pequeñitos. Porque no tienen mucho valor. Encontré un artículo de los que piensan que la letra D está rellenita. Y explica... Explica lo que es The Feeling D. Aquí... No tiene Double Dye. Del 86. Y aquí... Se busca The Retain Die Break. Y no, no lo tiene. Algunas de estas monedas tienen Interior Die Chips muy pequeñitos ahí en el cabello. No es nada valioso. Tampoco. Oh, vean. Una de Distrito de Colombia 2009. Otra moneda muy... Rara de encontrar. Muy... Muy circulada. Muy sucia. Y aquí se busca el Double Dye en la palabra Ellington. Y... En vez de Double Dye tiene unos golpes muy, muy grandes. Veanla. Yep. Son golpes que tiene ahí la palabra Ellington. Así que no tiene... Por lo regular siempre las guardo. Estas monedas que son un poco difíciles de encontrar. Pero cuando las encuentro en estas condiciones las regreso al cambio. Son muy... Son muy este... Oye, acabamos el primer rollo. No son muy... No son muy este... Agradables de tener. Vean otro... Otro. ¿Qué pasó con estos rollos? Es el segundo que me sale así. Vean. Vean aquí esta parte de aquí. Aquí por lo menos sé que es una moneda dañada. Pero aquí esta profundidad llama la atención. Y es la segunda. Y vean aquí una de... Eh... Reverse of No Return. Donde podemos buscar la letra W. Vean. Vamos a abrirlo. Vamos a sacar... Sacarnos de dudas qué es lo que tiene... Este rollito que se ve medio raro. Ahí está. Vean. Vean esta marca es lo que se hace verse raro. Y nada. Vean. Solamente esta creo que es la que está desgastada. No, pero se ven las líneas del ring. Vean aquí. Se ven las líneas. Como que está muy grande la moneda creo. Y no. No hay nada. Nada interesante. Muy pocas que se ven con brillo. Vamos a ponerlas aquí para que vean que no hay trampa. No hay trampa. Todo lo que encontramos aquí en las cacerías son de los rollos que vienen del banco. 1983. Monedas que siempre estamos separando. Ahora ya separo las del 84 porque salió, acuérdense, del artículo que les comenté o les mostré. Moneda oxidada. Donde dicen que existe de famoso ghost. Le llaman de ghost, este, 1983 creo, o 1984. 1971. Moneda normal. En estas monedas se busca lo que es un diecrack en frente de lo que es el hocico, o el pico del ave, del águila. Y le llaman de spitting eagle, el águila escupiendo. Así que Pennsylvania se ve bien la moneda ya circulada, pero muchos, muchos detalles. Muchos, muchos detalles. Ahí está el spaghetti hair, famoso spaghetti hair. Y vean esta. Aquí la calidad no tiene spaghetti hair. Está muy lisa. Lo que le llaman con demasiada, demasiada grasa. Vean, no tiene nada de detalles. Kentucky. Otra moneda donde no se encuentra nada. Moneda 1974, un poco mal alineada, muy sucia, muy circulada. Y aquí buscamos double die en la nariz. Vamos a ver si lo tiene. No, no tiene double die en la nariz. Otra moneda muy circulada. En esta moneda me llegué a encontrar dos que tiene strike true. Lo que es la parte de esta del ala. Donde se ve como la moneda de el vampiro, el murciélago, el murciélago ciego. O la de el edificio quemándose. Fijimons. Oh, aquí está, vean. La del murciélago. Y vean, eso es lo que les digo. Que hay que aprender a reconocer lo que son los golpes. Vean cuántos golpes tiene. En la parte de aquí arriba de Bark tiene uno. Y ahí, oh, ¿será golpe? Sí, yo digo que son golpes. No creo que sea strike true. Ya, son golpes. Tiene demasiados, demasiados golpes. Pero vamos a revisarla muy bien. Déjala, voy a revisar bien. Yo para identificarla. Ya. Sí, porque sí es este golpe. Porque cuando es un error que es lo que es el strike true, se tiene que ver limpia todo lo que es la profundidad del golpe. O del strike true, que diga. Se ve limpia, se ve lisita. Y esta se le ve, pues, lo que son las marcas de, ahí está, vean. Se le ven todo lo que son las marcas de que fue un golpe lo que la, porque se ve dañado dentro. No se ve liso. Y no tengo mi moneda de, oh, la volví a regresar al container. Eh, mi moneda de, 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 Suski Airman, donde está el edificio quemándose. La tengo aquí, creo que está mi container por aquí medio cerca. Ahorita la voy a buscar y les voy a explicar por qué. Vean, aquí se busca lo que es este interior, eh, de Double Dice, no, no tiene nada. Esta de Illinois se ve bien brillosa. Esta, se ve muy brillosa, pero ya muy circulada, muy golpeada. Roor Island, 1992, se ve bien brillosita también. Indiana, vean, otra vez, vamos a corroborar. Ahí está, esa marca del frente es normal. Voto para la mujer, mal alineada la, la moneda. Esperemos que algún día salga algún error en esta, en esta moneda. Quizás más adelante, eh, encuentren un, este, un Double Dice. 1979 de, moneda normal. Y, Philadelphia, no es West Point. Ops, estaba para acá. Illinois. Muy sucia. Massachusetts. 2021, un poco mal alineada. Vean cómo está esta parte del rim de abajo. Y es Delaware. Se ve bien fuerte el golpe de estas, de estas, este, el del diseño, eh. Se ve bien, bien fuerte. No tiene, no tiene, no tiene Double Dice. Ni Interior Dice Chips. Vean, ahí están las tres de Crossing the Delaware River. Una más de Harpers Ferry. Y... No, no tiene, no tiene, no tiene, se ve muy, mucha, este, se ve muy poco el detalle, como que no, no se le alcanza a distinguir bien si tiene o no tiene Double Dice. Pues, porque como que tiene Strike to Grease. 1980. No se ve muy bien. 88, 83, 88. Muy circulada. Oh, aquí Picture Rocks. Acá se busca el Double Dice Ending with Trash. No, no tiene nada. Moneda del 74, súper sucia. Eh... Y... Massachusetts y Alaska. Vamos a ver si también tiene la garra extra. Parece que no la tiene. No, no la tiene. Vean otro rollo que se ve medio, medio raro. Será problemas de la compañía. Vean cómo están estas. Tienen casi el mismo problema de empaque. Veanlo. O son las monedas, las monedas que están dañadas. Esa es la única. Vean esta que gruesa se ve. Y esta es una moneda nueva, creo. Se ve súper gruesa, súper ancha. Ya, 2023. Y vean lo que tiene. Vamos a pasar por acá. Vean lo que tiene. El Ring of the Dead. Vean, ahí está. Muy bien marcado. Ya es una moneda Ender que estaba en la parte de en medio. Y ya está dañada. Ya está dañada. Jovita Aydar. Y lo bueno que no tiene el Dovodai en la oreja. Moneda dañada. Así que, vean acá hay otra bien brillosa. Pues también es de Jovita Aydar. 2023. Muy golpeada. No se veía ninguna de plata, ¿verdad? No, no se veía ninguna. Así que esta es de 1982. Otra moneda que andamos separando con las del 83. Aquí es donde se busca lo de plata. Vean, ahí está el cobre. 1966. Pero también se busca un Dovodai en estas monedas. Siempre hay que revisar bien por qué ese problema que tiene aquí. Vean, de la pobre calidad. Y hay que pesarlas para cualquier tipo de error que se vaya a encontrar. Maryland no tiene nada. West Point. No, es de Filadelfia. Riverside no return de Filadelfia. 74. 88. Oh, vean otra del Distrito de Colombia. Eso sí está en buenas condiciones, vean. Aquí sí. Y se alcanza a ver bien la palabra Ellington. Vean, así que no tiene Dovodai. Pero aún así le pasamos la lupa. Vean, aquí sí se ve muy bien. Se ve limpio. Existe también, creo, Dovodai dentro de las teclas del piano. Pero esta moneda está en buenas condiciones. Un poquito mal alineada. Vean la parte de arriba y la parte de abajo. Aquí se buscan varios Dovodai dentro. Nunca de tantos, tantos que existen, tantos Dovodai que existen en este diseño. Y nunca he tenido la suerte de encontrarme uno, uno de tantos. La de Harper's Ferries, ahí sí siempre me ando encontrando. Varias, varias monedas, varios diseños. Sí he tenido la suerte de encontrar los Dovodai que existen. Nueva York. Pero en esta de... Aquí el Dovodai no lo tiene. Oye, hasta perdí cuál era la información que le estaba dando. En 1996, 1984. Aquí es donde existe el famoso 1983 Ghost. O The Ghost of the 1983, creo le llaman. Vean la letra de esta como un poquito crook. Y aquí se buscan lo que son las letras delgaditas. Donde dicen que quizás usaron el dado de la casa de San Francisco. Por eso las estamos separando para... Más adelante, vean otra moneda que es muy difícil de encontrar. Hot Springs. Más adelante vamos a buscar más información de esa moneda. ¿Qué es eso? Se ve muy rara esta. 94. Vean esta como está del rim, vean. Veanlo. Ahí tiene Double Rim. Mal alineada. Y de acá está bien. Ya lo pasamos por acá. Brother Island. Pennsylvania también está mal alineada. Un poco mal alineada. Vean. En esta parte de acá. Muy rayada. Ya está muy maltratada. Vean ahí. Dañada. The Pooping Horse. Vamos a ver si tiene interior de chip. No, no tiene. No tiene. No es The Pooping Horse. Yo creo en otro video. Yo creo en otro video les voy a mostrar los Double Dice modernos. Porque si no me voy a tomar mucho tiempo. Oh, W. No, es Philadelphia. Aquí se buscan 2019 y 2020. Se busca la, lo que es la letra W, que es la casa de, de West Point. Vean esta como que tiene, sale fuera del, está muy, muy expandida. El diseño está. Parece una moneda falsa. Parece una moneda falsa esto. Pero no es normal. Muy circulada. Aquí se busca el Double Dice en la oreja. Está decolorado. Connecticut. No, no tiene nada. Nueva York tampoco. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Vean cuánto falta de detalle el exceso de grasa. ¿Quién sabe qué, con la nueva tecnología, qué es lo que tratan de, van a tratar de hacer? Vean esto del 79. Parece una moneda proof. Vean cómo se ve. Vean. Está casi parecida a la del 74 que acabo de pasar. Se ve interesante esta moneda. Wow. Le veía yo ahí una marca como si te hubiera. Vean como que se ve un 9 y un 5. O un 9 y un 3. Algo así. Se ve en la... Pero son marcas solamente. Está bien rara esta moneda. De ser de un set. Acuérdense que las monedas de los sets... 1986. Las monedas de los sets están hechas con un acabado especial también. No son iguales que estas monedas. Estas monedas, todo esto que encontramos, son monedas para circulación. Vermont. 1980. ¿Qué es esta? ¿Qué es? 95. Una moneda normal. Y aquí para buscar The Spitting Horse o un Double Die. En esta parte no, no tiene nada. Y vean, hoy sí es muy pobre la cantidad de monedas modernas que nos han salido. Siempre me salen bastantes. Hay veces que me salen como 30. Hoy han salido muy, muy pocas. Y las mismas coras del mismo... Digo, no las mismas, pero las coras del mismo banco. El mismo banco donde... Vean esta, pobre. Vean nada más la cantidad de mugre que tiene. Y vean, es una moneda moderna. Lo bueno que no tiene el error. El interior die break. Vean, la sacaron de algún parque. Se la encontraron. Y vean, ahí está. Al cambio, directito. Al cambio. Y otra vez, vean, monedas golpeadas. Monedas circuladas. Y algunas que... Algunas que se ven... Brillosas de la orilla. 95. 82. Ok, esta 82 va a parar de este lado. Vean, esta está súper brillosa. Filadelfia de... ¡Uy! De Illinois, vean. Esta sí parece que abrieron un rollito y la aventaron. Vean, es lo que les digo, que se ve muy brillosa. Y vean, ahí está, vean. Vean la nada más. Veía algunos golpes ahí en el cuello. North Dakota. 1994. La D se ve perfecta. Vean la D. Roar Island. Otra moneda que se ve que abrieron o la sacaron de algún rollito. 1973. Moneda dañada. Eddie Kenneker. Interior Day Chip. Ahí en la A. Vean, la letra A tiene Interior Day Chip. Y arriba no tiene nada. Quizás ahí abajo, atrás de la letra O, se ve una marquita. Voto para la mujer. Filadelfia. Pennsylvania. Aquí existe el Double Day en... Inga We Trust. No lo tiene. De Filadelfia. 85. South Carolina. Dos monedas de South Carolina. No se encuentra nada. Aquí vamos a ver si tiene la letra W. Y no, es de Filadelfia. 97. En buenas condiciones. Brillosa. Buscar doble oreja. Denali. Aquí existe un Double Day en el cuello del venado. No lo tiene. Otra para ver si tiene la letra W. World of the Pacific. Y no. Vean, muy sucia. Y de Filadelfia. Jovita Aydar. Ups. Se le ve una marca abajo de la oreja. Pero no, no creo que sea el Double Day. Muy golpeada la moneda. 98. Lo que le llaman la última águila. Muy valiosa, dicen. Muy valiosa. Pero no, no es, no es tan valiosa como dicen. Es valiosa. En grado 68, quizás. En grado 68 es cuando esa moneda va a tener mucho valor. 68, 69. Vean otra moneda que tiene mucho detalle. Se la sacaron de algún rollito. Así que las monedas que son únicas. Vean, esto es lo que les digo. La letra D que está rellenita. Es normal. Las monedas. Aquí vamos a buscar. In that with Ross. Strike to Greece. Y no. Ahí está. Moneda mal alineada de. Ahí está. Vean. Mal alineada. De Indiana. Y ya con estas últimas monedas nos despedimos. No sale nada. No sale nada interesante. Esta noche vamos a ver los errores que traen las monedas nuevas. South Dakota. Etiquética. No se le ve nada, nada raro. El Blue Ridge explicó para los que ven estas monedas nuevas que donde dicen que no dice ingat que es una letra C. Es el diseño, es la manera en que diseñaron la letra G que parece C. Y él dice averigüen, aprendan porque muchos las están, bueno algunas personas las están vendiendo como ingat, ingat with Ross. Y son monedas que no tienen valor extra. Vean esta parece de rollito también. Pero muy, muy golpeada. In that with Ross. No, el Double Die está en, en, aquí dentro de estos. Y no tiene, no tiene nada. Otra del 83. En buenas condiciones. Etiquética. Normal. Existe, ok, existe el Die Clash, ¿no? Pero pues no, no tenemos tanta suerte como otros que, otros amigos que se dediquen a hacer cacerías y todo eso. Hay muchos que tienen mucha, mucha suerte y encuentran, y no solamente amigos suscriptores de otros canales. También vean esas marcas, las hemos visto mucho en las monedas. ¿Quién sabe cómo, cómo se hacen esas tres marcas? Parece una, unas mordidas de dientes, pero es normal. Tiene un interior die chip. Y es una moneda de Ellis Island. Veanla, se ven en buenas condiciones. Así que vean, bien poco, bien poco nos salieron en esta, en este rollo. Muy, muy pocas. Demasiado para revisar. Hay que, hay que ver todas estas monedas, a ver qué es lo que tienen. Algunas muy brillositas. Pero, mañana, mañana les comento qué es lo que vi esta noche en el programa de Live Q&A. Así que, feliz tarde, youtubers. ¡Gracias, youtubers!